Juan Carlos estaba paseando a su perro en un día precioso, cuando de repente el cielo se nubló y se oscureció y Juan Carlos tuvo que correr desesperadamente para llegar a su casa. Cuando llegó, se dio cuenta de que el perro no estaba y quiso salir a buscarlo pero ya era muy tarde porque la tormenta ya se había desatado. La tormenta era tan feroz que volaban chapas y hojas por las calles por lo que Juan pensó que ya no había posibilidad alguna de encontrar a su perro. Más tarde cuando la tormenta terminó Juan Carlos salió a buscar a su perro pero no lo encontró por ninguna parte y volvió a su casa triste y resignado por lo que había pasado, Juan Carlos día tras día buscaba a su perro preguntándole a los vecinos si lo habían visto, colocando carteles en la calle y gritando su nombre a ver si aparecía pero nada daba frutos hasta que, un día Juan Carlos vio a su perro en la casa de un vecino y no dudó en tocar el timbre, Juan Carlos esperó y esperó pero nadie salió a atenderlo así que volvió al día siguiente y nadie lo atendió, Carlos vino varias veces a esa casa aplaudiendo y tocando el timbre y el resultado siempre era el mismo. Nadie lo atendía, así que cansado de esperar entró directamente al patio de la casa dispuesto a llevarse a su perro y de pronto la puerta de la casa se abrió y la dueña de la casa no permitió que Juan Carlos se llevara al perro, ambos discutieron fuertemente y a pesar de que Juan tenía fotos y vídeos del perro la señora se negó a entregarle al animal y llamó a la policía quien, se llevó preso a Juan Carlos quien fue liberado poco después al presentar las pruebas correspondientes para demostrar que era su perro. La situación no mejoró después porque a medida que iban pasando los días, la dueña de la casa presentó cargos contra Juan Carlos y, tras un largo proceso judicial, la justicia falló a favor de Juan al demostrarse que éste era el legítimo dueño del perro. Cuando Juan Carlos por fin pudo traer de regreso al perro, el animal falleció poco después por una extraña enfermedad.